Retan porque les parece gracioso Bueno Un tripulante del avión De la avioneta De la avioneta A ver Vamos, vamos, vamos Tenemos que sacar las fotos ¡Ah! 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 ¿lo ves tú? bueno a ver la vamos a expulsar ay ¿por qué siempre botan skip? no lo entiendo no se eyectó a nadie omisión quedan tres impostores a ver no se eyectó a nadie ay se salió se abrió mi cuerpo se abrió mi cuerpo se abrió miren ahí está mi cuerpo abierto y ahí está mi hueso bueno ahí está mi cuerpo abierto lo va a reportar no, no lo va a reportar ¿cuándo? lo va a reportar bueno lo me reportaron no le reportes me da risa da risa da risa da risa esto esto dio risa mucha risa mucha risa otra risa otro menso skip y por cierto no se boten la Sharon ya la denuncie pero Innerslot la está viendo por accidente te votaremos por accidente te votaremos deja el pleito hola lo voy a denunciar ah hola por contenido inapropiado en el chat y no la puedo quiquear bueno a ver creo que sería buen momento de comprimir el video lo siento pero tengo que hacer esto por contenido inapropiado en el chat para censurar el chat para todo eso bueno ya completé mis tareas bueno ya me salgo espero que les haya gustado si eso sí den like y suscríbanse que no les cuesta nada y compartan el video con sus amigos y adiós gracias gracias Gracias.